Bueno, nuevamente, en un programa de Argentina es Turismo, recorremos el país. En esta oportunidad, con motivo del mes del amigo, estamos visitando a una amiga de la casa, a Lucía Llovanón, que en su momento nos presentó su restaurante, el viejo Coihue, hermoso lugar en Villa Langostura, y ahora en su momento nos contó que estaba emprendiendo un camino nuevo en una cervecería, Epucentro, y ese proyecto se convirtió en realidad, y hoy, qué mejor motivo que el mes del amigo para hablar de una cervecería. Y entonces, aquí estamos con Lucía y su socia Romina, para que nos cuenten la historia de este proyecto. Bienvenida Lucía, bienvenida Romina a Argentina es Turismo. Hola Maru, gracias por la presentación. ¿Cómo están? ¿Bien? Estoy con Romy en representación de mi socio, de Pulasken. Romy es como la hija de Pulasken. Ah, bien, bien. ¡Qué honor! Sí. ¡Qué honor! Ella conoce toda la historia mucho más que yo, de esa cervecería, que estaba pionera en Villa Langostura. Sí, 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 nos habías comentado en su momento, y bueno, y es muy bonito poder recordarla, así que Romina te invito a que nos cuentes la historia de Pulasken, y bueno, y cómo vamos continuando con todo esto, algo tan bueno como una cervecería, que está tan de moda ahora, y ustedes lo hacen tan bien. Claro, sí, en su inicio, ellos llegaron acá a Villa cuando no había, no había nada, nadie sabía, por ahí, el tema de las cosas artesanales. Ellos en el 98 llegan, así que imaginen que tienen su historia, los que no abren, empiezan a elaborar, por ahí, entre amigos, más que nada, y bueno, la gente fue probando, y fue gustando, acá en la Villa se realiza la fiesta de los jardines, en febrero, y ellos iniciaron con las botellitas, y ahí dieron a conocer su marca, y bueno, por suerte, gustó, fue gustando, y ahí arrancan, ellos en principio, con una fábrica muy chiquita, que a medida que pasó el tiempo, fueron agrandándola, y bueno, también tienen opciones astronómicas, también, que van incursionando de a poco, ahora con los chicos también, tenemos lo que es el pu-centro, ya un poquito más en el lado del centro, y no tan alejados, porque están en un barrio, se llama Barrio Eculasquen, un poquito alejado del centro, pero bueno, tiene lo suyo, tiene su magia, porque está entre dos lagos, por eso ya va Eculasquen, está entre el Correntoso y el Nahuehuapí. ¡Qué lindo! Lo importante que hay entre la montaña y es hermoso, pero lo conocemos los de acá. Claro, claro, qué lindo, o sea que es una, para ubicar a quienes se escuchan y luego nos ven, ellos son Diego y La Polaca, ¿no? Que son los dueños de Eculasquen, una fábrica de cerveza artesanal, pionera en el lugar, y que junto a Lucía y a Leandro, se mudan al centro y crean Eculasquen, con una variedad de cerveza artesanal, en principio para los lugareños, y ahora abriendo el juego para el turismo. Sí, totalmente. ¿Y hace cuánto que están funcionando? Diciembre, el 18 de diciembre. Nosotros, esta locura arrancó con toda la pandemia, creo que había sido en septiembre del año pasado, Diego siempre quiso bajar al pueblo y tener algo acá en el centro, para que la gente lo encuentre más fácil, y bueno, este local era antes una cervecería, pero los chicos decidieron no trabajar nada más, se habían cansado, y se fueron a Córdoba. Entonces, bueno, Diego nos propuso la comida de Biejuco Iwe, y tal cual el cliente está siempre con nosotros, él y la abuela acá también, los dos. Así que dijeron, ¿por qué no? Su comida con otra cerveza. Fantástico. Y una fusión. Y al principio fue un, no, estamos en pandemia. Tal cual. Y después dijimos, ¿por qué no? Probemos. Y la verdad que este verano fue un verano muy lindo acá, en Lucía, en la Júpula. El centro explotó de gente, bueno, Romy quedó encargada del local, que si bien nosotros acá estamos juntos, pero estamos cada uno en su local, y Romy es nuestra cara presentativa. Bien, bien. Todo el equipo, el municipio grande acá dentro. Sí, no, me imagino, me imagino. Y cómo, bueno, la gente del lugar los adoptó enseguida, porque son dos marcas fusionadas muy queridas, dentro de la villa. Entonces imagino que, como vos contabas bien, en la entrevista anterior, Lucía, la gente de Villa de Angostura se pone la camiseta de la villa, y siempre acompaña los proyectos propios. El turista, están haciendo conocer esta cerveza artesanal, ¿cómo lo ha recibido? Porque viste que la mirada no siempre es la misma, la del turista, que el del lugareño. Sí, sí, por suerte hoy en día la cerveza artesanal está haciendo auge, entonces mucha gente llega exclusivamente a probar la cerveza. Hay gente que por ahí, en la medida que pasaban los años, yo que trabajé con los chicos hace ya ocho años o nueve, sé que, digamos, mucha gente viene a probar, se le gusta, se lleva, o sea, vienen con un concepto, y por ahí también las cervezas son distintas, como en lo que, digamos, encontrás en Buenos Aires, en la Villa de Angostura, en el Bariloche, entonces nunca te vas a cansar de probar la cerveza. Y tuvimos una buena respuesta acá, a pesar de, por ahí, no esperábamos mucha gente, vino gente y vino abierta a probar y a conocer los estilos, que están buenos. Todavía seguimos siendo una cervecería, por así decirte, chica, pero grande a la vez, pero por lo menos Diego, que es el nuestro maestro cervecero, es el que sigue elaborando todas sus cervezas, no es que tercerizan ni nada, claro, entonces, sabes que probás algo que hizo él, y él decidió todo a cada gramo, sí, entonces, yo tengo la seguridad de eso. El toque de autor, viste que eso, si se pierde, se pierde la esencia, y si la mantienen, golazo. Y, ¿cómo fue esta fusión? Cuéntame, ¿de qué se trata la propuesta gastronómica del viejo Joiwé? Que en su momento lo hablábamos, y era súper interesante, ya iré a probar todos esos platos en algún momento. Pero, sí, 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 y cómo es la propuesta, cómo lograron fusionar los sabores del viejo Joiwé, que es una comida muy gourmet, en algunos casos, con esta cervecería que es más informal, y que tiene generalmente la cervecería, es más informal, entonces, ¿cómo se logró esa fusión? ¿En qué consisten los platos? Bueno, acá nos faltaría Leandro, está trabajando, lo tenemos dentro de la cocina. Está bien, que trabaje. Esta es una charla de mujeres. Una charla de mujeres. Y al principio, en el verano, fue más estilos a cuchería, porque era más para la cervecería, pero que sí se hicieron sanguíes distintos, como, no sé, había el sanguí de, como se llamaba, de albóndigas, o algunos platos con cerveza, ya, así jugar con las cosas de siempre, que son pizza, hamburguesa, y después cosas distintas, para que quiera probar algo distinto. Y hoy, hay una caja de invierno, que en la caja de invierno ya tiene ciervo, ya tiene platos más elaborados. La suela de cordero. Más potentes también. No, no, no tiene ton de carne. No, opciones vegetarianas también. Ah, mirá, bien. Pero todo pensado, por ahí, combinado con la cerveza, porque sabor de cerveza podría ir cada plato. Y como, y como decíamos, y como decíamos al principio, estamos en el mes del amigo, y entonces se espera que en la cervecería exploten, porque a todos nos gusta, es mucho más informal, más ameno, pero no dejamos de estar en pandemia, lamentablemente, todavía nos sigue molestando un poquito más, con el tema de la vacunación, supongo que estamos un poco más relajados, pero no del todo. ¿Cómo, cómo tienen programado? ¿Este mes cómo viene con todos? Porque se van juntando en diferentes momentos. El turismo, bueno, el turismo empezó con las reglas, así antes podíamos bajar el 70, pero se puede bajar sobre el 50, seguimos con los cuidados de siempre, el sanitario, barri, coa, alcohol, desinfección, distanciamiento. Bien. En las mesas tenemos una cifra, Una cifra, ¿no? Bien. Y bueno, y así, como se va pudiendo, digamos. Se hace lo que es. Con el tema de la selección, ahí también. Claro. Desacortado, compartido, cava en las lugares, qué cerveza, qué día, en qué lugar. Entonces, ahí ya, como que vivimos, fuimos viendo que la gente se va a relajar un poco más. Claro. La vacuna les dio un poco más de constancia. Más de constancia, bien, bien. Igualmente, bueno, a seguir cuidándose, por supuesto, ese es el mensaje. Y bueno, y ahí estoy viendo de fondo el lugar. ¿Se puede mostrar un poquito? o... Vamos a mostrar el lugar. A ver, a ver, viste que yo soy curiosa. Para que la gente, a medida que cuando vea el programa, lo pueda disfrutar, vos andá contándome. Vos andá contándome. Un par de bobos, muy lindos, con cuadritos, hechos por los chicos, de individuos que habían traído de afuera, cuando iban de viaje a la cerretería. Bien. Un super mural de EPU. Hermoso. Hermoso. Acá, como verás, hay para todas las edades. Chicos, grandes. Tengo un reto. Es una gente que saluda, a veces hay algo. La cervecería es lo que te da un margen de edad y tenés una... No tenés un... De todo tipo de edades. De todo tipo de edades. Y el que quiere ver el EPU. Allá hay niños. Mi vida, perfecto. Perfecto. Ya tenés clientes, ya empieza a morar. Mateo. Hola. Vemos gente ya en la barra. Voy contando a quienes se escuchan. Hola a todos. No se escuchan porque tengo el audio. Y está la música. Seguro. No, no, pero se ve perfecto. Y después, a ver, el que viene por la calle, el que viene por la calle, no se corta. Hermosa la entrada. Era. Y ustedes, metete adentro que se empieza a cortar, Lucía. Y allá tenemos las portas. Me voy metiendo. Hermoso, hermoso. Están en pleno centro, ¿no, Lucía? ¿En qué calles están? Estamos en pleno centro. Bien. Estamos en la avenida Rayanes. Fantástico. Un pegadito donde están las chocolaterías, ¿no es el marca? Todas las chocolaterías. Están las chocolaterías, todo encontradito, los supermercados grandes, todo. Bueno, locación, location, location. 2.16. Fantástico. La verdad que el lugar, bueno, Villa Langostura es algo fabuloso, un lugar es idílico, y la verdad que para una cervecería, y que además le acompañamos con una gastronomía como la que ustedes hacen, es ya como lazo de media cancha. Ya que estamos con tan futboleros con el tema de la copa, le damos con el fútbol. Y, claro. Y Lucía, contame, bueno, ustedes ya tienen, empezaron la temporada. Sí. ¿Y cómo la ven? ¿Cómo ven la temporada de este año en la Villa? Vamos bien, independientemente de la cervecería que ustedes van a trabajar, porque es por ahí otra cosa. Pero, ¿cómo ven ustedes en la Villa lo que es la...? No, re bien. La gente quiere salir. Esperate que justo se me salió el audio. Esperá. Sí, tranquila. Estamos viendo el hermoso techo de madera. Volvimos. Ahí está. Sí, la gente se nota que está madera. La diferencia de los viviamos anteriores que solo venían a esquiar. Bien. Vemos que hay mucha familia que viene a visitar. A ir al lago, a ir al campera, a ir al búfano, al corrito, comer sus anachitos, hasta ayer teníamos sol. A disfrutar del aire libre, estar afuera, caminar, no solamente como años anteriores, a esquiar. Claro. A disfrutar de la familia, el aire, la vida misma. Mucha familia. Muchísima familia. A comparación con otros viviados. eso es verdad. Y está cambiando por ahí la concepción de turismo, viste, no sé, de que iba a la costa, iba a otros lados, por ahí quiere conocer el sur. Bueno, un poco lo que hablamos todo el tiempo con los diferentes emprendedores es que esta pandemia maldita, de alguna manera, si hay algo bueno que sacar, es que la gente se animó a conocer el interior del país, lugares nuevos, y eso es fabuloso, porque el argentino que se iba, en el caso que hablábamos con un muchacho del Gramping, que está en Villa Langostura, nos decía que la gente que se iba a Punta del Este, decidía conocer Villa Langostura. hay un público que no conocía su país. Sí, hay mucho público, eso se vio después del 15 de enero, cuando dijeron que no podían viajar, se desrollaron las reservas. Vino mucha gente, gente que quedó enamorada, y no podía creer que no había venido, por prejuicio de frío, nieve, hielo, precio. la gente, sí, como que se jugó más con la Argentina, y se quedó así como, guau, mirá lo que me estaba perdiendo. Mirá lo que tenemos, ¿no? Mirá lo que tenemos. Mirá lo que tenemos. Y Lucía, contame, hay una propuesta en Villa Langostura, en turismo, que tiene que ver con lo gastronómico, ¿verdad? Algo escuché por ahí, que están trabajando en promocionar la gastronomía de Villa Langostura. Sí, querían promocionarla con los productos típicos de la provincia de Neugén, tanto acá en la villa, de los que, bueno, tienen productos urbinarios, hay huertas, ya habíamos hablado la vez pasada, porque hay mucho producto acá, que se hace acá, esa es la idea. Tienen que trabajar más lo nuestro. Fantástico. La denominación de origen, en toda esa onda. Sí, sí, totalmente. Qué bueno, qué bueno. el tema de la cerveza, que yo no soy muy buena, pero Diego compra en el bolsón. O sea, es todo así, de la Patagonia. se trata de que sea de acá, de la zona. Ellos siempre buscan productos de acá. O sea que se asociaron con gente, que se asociaron con gente, que tienen la misma idea que ustedes, y comparten el concepto de, trabajar con productos del lugar, y ser lo más, fieles a su tierra, lo que se pueda. Bueno, eso es lo que hace la diferencia en turismo, ¿no? Que cuando viene la gente, o va, uno quiere conocer lo del lugar, porque si no encontramos todo lo mismo, está todo acartonado. Así que, genial, genial. ¿Qué proyectos hay para el futuro, para la cervecería? ¿Cómo? ¿Qué sueñan para más adelante? Además de seguir trabajando, que lo van a seguir haciendo. Bien. Y acá, hay muchas ideas, de hacer clases magistrales, para los chicos, que tienen ganas de hacer cerveza personal, que siempre le preguntan a Diego, con mensajito, y él les enseña, él tiene ganas de enseñarles. Y traer también la cebada, traer todo para poder vender acá, y poder ayudar a los chicos. Ayudar a otros emprendedores a desarrollarse, en la gastronomía, y en la cervecería. Qué buena onda. La cervecería. La cervecería. Porque por ahí, cuando ellos arrancaron, no tenían a nadie a donde, no sé, acudir para, no sé, tenían alguna duda, y tenían que recurrir a libros, porque no había nadie que los pueda ayudar acá. Qué bueno ser referentes. Claro, ser referentes de la cerveza. Fenómeno. Sí. Y después ellos decían de invitar una cerveza de otro lado, una vez cada día, por medio. Bueno, hoy viene una cerveza personal de Saba Martín. Eso ya lo hacen ellos en el patio de cervecería. Sí, suelen tener cervezas invitadas, algún maestro sorcero, que pueda compartir, o solamente una charla. Está buenísimo. Un evento. Hay algo que caracteriza a los emprendedores de la villa, y siempre lo destaco, es que ustedes trabajan en equipo. O sea, son de los lugares, que yo siempre destaco, que en Villa Langostura los pongo mucho de ejemplo, porque realmente son muy generosos entre ustedes. Trabajan mucho en equipo, se acompañan, se aconsejan, no hay divismos, y eso es lo que hace que un lugar, que era como un lugar en medio de grandes ciudades turísticas, se esté convirtiendo, se esté posicionando de una manera increíble. Realmente todo el mundo que descubre Villa Langostura se queda maravillado, y sobre todo se nota el trabajo en equipo, es lo que más destaco siempre de la villa. Son ejemplos en eso, y la verdad que siempre me encanta destacarlo, porque es para felicitarlo, chicas, realmente esto de querer acompañar, es porque esto de acompañar a los nuevos valores, otro lo vería como una amenaza, que no sepan todos los trucos, y sin embargo ustedes apuestan a preparar y a formar, porque entienden que eso a futuro va a darle un valor agregado al lugar, no solamente a la cervecería, sino que Villa Langostura va a tener calidad en la gastronomía, en la cerveza, esto es genial, así que eso es, para aplaudirlo siempre es para destacar lo que hacen ustedes. Gracias, Maru. No, por favor, en su video, y la buena onda que siempre le ponen, bueno, yo creo que eso se nota y lo transmiten, por eso son exitosos los productos, por eso son exitosos los proyectos, porque le ponen toda la garra y el amor por lo que hacen. Así que bueno, Villa Langostura está con todo, a pleno, siempre a full, recibiendo amigos, recibiendo, así que para este mes, festejando el mes de la muna, y mañana amigos, amigos de los que se vinieron mucho de vacaciones, claro, hay muchos amigos que vinieron de vacaciones juntos, y los amigos, la gente de Villa, claro, claro, es que, y creo que va a ser toda una semana, porque como estamos todos en plena temporada, y trabajando, van a empezar mañana los festejos, y bueno, seguimos, es que la semana, la semana de, es el mes del amigo, entonces como estamos todos, como estamos todos, cuidándonos un poquito, vamos una semana, no nos juntamos, 30 para comer, nos juntamos, 7, después otra semana van otros 7, entonces, más paulatino, pero se hace más largo el festejo, yo estoy teniendo festejos toda la semana, para ese fin de año, viste, que no termina más diciembre, porque está desde octubre festejando, así que, fantástico, y la Villa, bueno, y la cervecería, me encantó, la idea de poder festejar, el mes del amigo, con Argentina es Turismo, con un lugar, donde se recibe, a los amigos que quieran festejar, a una gente amiga del programa, como sos vos Lucía, ahora una nueva amiga del programa, que es Romina, así que también te adoptamos nosotros Romina, y bueno, a darle para adelante, con esta hermosura que han creado, y las próximas, que seguramente me voy a enterar, que van a seguir haciendo, porque siempre es un lujo hablar con vos Lucía, siempre, un beso enorme a Leandro, a Leandro, a la polaca, ¿cómo se llama la polaca? y a Diego, la polaca Mariana, Mariana y Diego, Mariana no se da por aludida, un día podemos, ahí a conocerlos a ellos, y ya a conocer el polaco, que eso también te va a encantar, bien, bien, chicas, mil gracias, no le pido todo más tiempo, yo sé que empieza ahora el servicio, un beso con todo, y bueno, siempre agradecida, de la buena onda, y feliz día del amigo, feliz mes del amigo, para toda la gente de la villa, un beso enorme, gracias a las dos, chau chicas, hasta la próxima, a todos en Argentina es Turismo.